Pides a mi corazón, viajero Frente a la orilla del mar Que si te puedo contar Lo mucho que yo te quiero Si lo puedo calcular Que si es grande o chiquitito Como arena de la mar Pides a mi corazón, viajero Bajo la luz de un lucero Cálculo infinitesimal Que si mi amor es sincero Que si es grande o pequeñito Que si puede naufragar Como ese errante barquito Que navega hacia ultramar Yo no sé cuánto te quiero No lo puedo calcular El amor no es una cifra Que se pueda digitar El amor no es un teorema Que puedas analizar El amor es un poema Dicho a la orilla del mar Pides a mi corazón, viajero Bajo la luz de un lucero Bajo la luz de un lucero Desde cero ¿A dónde puedo llegar? ¿Cómo decir te amo 15? ¿O te extraño 23? Es muy difícil medirse Con una escala al revés Ay, qué feliz colorario Qué logaritmo sin par El amor suma El amor suma que suma Pero no aprendió a restar No ven sure sus temblores Deja brújula y copas El amor solo se pide Por esa paz Por esa paz que te da El amor no es un teorema Que puedas analizar El amor es un poema Dicho a la orilla del mar 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 Piu Deja brújula, perdón Perdón Gracias.